¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día a la audiencia, buen día a la noche de trabajo. Bueno, doctor, un fin de semana dinámico, como vienen siendo la gran mayoría en realidad, y como van a ser seguramente los fines de semana de diciembre y del verano, con algunas clausuras en fiestas clandestinas en la capital y en el interior. Sí, sí, así es. Hace ya un tiempito atrás que los fines de semana son muy movidos, son intensos, hay mucho movimiento de gente y, obviamente, muchas reuniones, y sobre todo fiestas clandestinas, que es lo que a nosotros más nos preocupa por la cuestión también de seguridad y de consumo excesivo de alcohol. Bien, ahora puntualmente se daba a conocer una en el Chañar y una acá en la capital. ¿Por qué se desalojaron estas fiestas? Primero porque eran fiestas que no estaban editadas, por lo tanto era una fiesta clandestina, y había, digamos, gran cantidad de menores en estas fiestas, y, bueno, no están permitidas. Así que cualquier fiesta que se quiera realizar, si tiene que estar habilitada, tiene que contar con todos los permisos, ya sea de la municipalidad, digamos, de la zona en donde se hace la fiesta, de bomberos, de defensa civil, es una cuestión de seguridad. Bien. Ahora hay que aclarar que diferente es hacer una fiesta privada con la familia que vender bebidas y cobrar entradas. Ahí estamos en dos condiciones diferentes. No, por supuesto, por supuesto, es una reunión familiar en una casa donde, digamos, no hay venta de entradas y no hay venta de bebidas, por supuesto que eso no es una fiesta clandestina. Claro, perfecto. Doctor, hablábamos ayer, en realidad, con el secretario de Transporte de la provincia, y, bueno, nos destacábamos la preocupación que hay sobre el aumento del consumo excesivo de alcohol en cierta franja de edad en la sociedad, ¿no?, sobre todo los menores, y cómo se ha ido evolucionando, ha ido creciendo lamentablemente a lo largo de la pandemia. Es una preocupación, me imagino, de todas las áreas del gobierno. Sí, nosotros trabajamos mucho en la prevención, el control es parte de la prevención. Entendemos, como te decía recién, que es un tema de seguridad, más allá de lo que es la salud pública, por un tema del daño que produce el consumo de alcohol. Es llamativo el aumento del consumo en jóvenes y menores, y creo que tiene que ver con la pandemia. Cuando estábamos en la cuarentena estricta, el consumo intra-hogar aumentó mucho, pero en mayores, hay gente de mayor edad, digamos, personas grandes que por ahí no tomaban socialmente o en alguna asada, en alguna reunión, pero durante la pandemia comenzaron a hacerlo más asiduamente. Yo entiendo que por una cuestión de angustia, aburrimiento, o muchas situaciones que llevaban al aumento del consumo de alcohol intra-hogar durante la cuarentena estricta. Luego, con las flexibilizaciones, comenzamos nuevamente a salir, y ahí los jóvenes, que por ahí no tomaban en la casa con sus padres, por una razón más que lógica, bueno, comenzaron nuevamente a beber y a salir de una manera descontrolada, y eso es lo que nos preocupa. Porque, como te decía, una cuestión de seguridad no solamente el daño orgánico que produce el alcohol, sino también los accidentes de tránsito y las líneas en situación de, digamos, de estar alcoholizado. Claro. Claro, que la preocupación está ahí. A ver, no solamente un joven, una persona que sale a conducir alcoholizado, por supuesto que es un riesgo para sí mismo y para los demás. Doctor, hay que consultarle, porque se daba a conocer ayer que hubo, dentro de estos test de alcoholemia, un caso récord de 2,55 en sangre. Consultarle a usted, para que dimensionemos, para que te dé ese resultado, una persona tiene que estar en un estado preocupante de debilidad. Sí, 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 es elevadísimo la concentración de alcohol en sangre. Igualmente, sabemos que no todos reaccionan igual a una misma cantidad de alcohol, pero manejar en ese estado, en esas condiciones, es muy peligroso para él y para el resto de la sociedad, por supuesto. Es llamativo también cómo se han secuestrado vehículos este fin de semana, y todo tiene que ver con todo, o sea, aumenta el consumo de alcohol, las fiestas, las salidas, la temperatura, digamos, el calor también genera ese estado de tomar y de salir y de festejar y de estar y de juntarse. Así que, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre trato, digamos, de concientizar de que la gente entienda que no es necesario beber alcohol de manera descontrolada para pasarlo bien. Y claro, uno puede divertirse justamente sin el alcohol. Doctor, consultarle, porque tenemos en la provincia la ley de tolerancia cero al volante, que a mí me parece, la verdad, una medida espectacular y que se debería aplicar en todo el país. Una persona que consume uno o dos vasos de cerveza, ¿qué efecto tiene, por ejemplo, en su cuerpo en la reacción cuando está manejando? Bueno, te repito, tenemos alcohol cero, ¿sí? Si vos consumís una latita de cerveza o dos, no vas a salir en el dosaje, por lo tanto, está prohibido que manejen esas condiciones. Y te aclaro lo que te decía recién, no todos reaccionan de la misma manera, digamos, con la misma cantidad de alcohol. Hay gente que por ahí no toma nunca, que toma dos latitas de alcohol y el efecto que le causa es muy notorio. Hay gente que toma dos latas de cerveza y no se le nota. Pero claramente que, por un lado, los desinhibe, genera, digamos, menos responsabilidad. Y por otro lado, también hay una pérdida en los reflejos, ¿no? Así que, por algo estar en el aire de alcohol cero, sabemos que el alcohol al volante mata. Bien. Doctor, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Que tengan un buen día. Hablamos con el doctor Samuel Senric, interventor de LIPLA.